La Biblia La Biblia Cuando yo estaba chiquito Me daban leche de pote Y ahora que ya estoy grande La voto por el garrote Soy del conlima grande Yo soy, yo soy wilense Nacido en el llano grande Nacido en tierra candente La 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 la, wilense soy Con el alma entera Con el corazón La 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 la, wilense soy Igual arruyo y al baile de palmas reales Cuando llegan San Pedro Y olvido pronto Pensaré brindando Con la guardiente A los diarios nacionales Suena simple si recrito Desde el campo a los poblados Quizás bailamos alegres Como buenos colombianos Este Yija 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 Yo quiero bailar cantando Yo quiero gozar tomando Por el sanjuanero de mi tierra tropical ¡Eso es! Cuando yo me huide aquí Me pide sin un centavo Cuando yo me huide aquí Me pide sin un centavo Pero ahora que ya volví, regreso peor de varado, pero ahora que ya volví, regreso peor de varado Yo quiero bailar cantando, yo quiero gozar tomando, con el sanguanero de mi tierra tropical Y adentro culibajita, mi silla no es matadora, no te quiero por bonitas y no por lo encoñadora Ahí viene la luna hermosa, alumbrando los tejados, ahí viene la luna hermosa, alumbrando los tejados Ahí viene la zanjirrusia, con el bizcocho tostado, ahí viene la zanjirrusia, con el bizcocho tostado Yo quiero bailar cantando, yo quiero gozar tomando, con el sanguanero de mi tierra tropical Ahí viene la luna hermosa, alumbrando el palmichá, ahí viene la luna hermosa, alumbrando el palmichá Ahí viene la zanjirrusia, con el bizcocho tostado, ahí viene la zanjirrusia, con el bizcocho sin sal Yo quiero bailar cantando, yo quiero gozar tomando, con el sanguanero de mi tierra tropical Ahí viene la luna hermosa, alumbrando los corrales, ahí viene la luna hermosa, alumbrando los corrales Colombianos son los godos, alumbrando los liberales, colombianos son los godos, alumbrando los liberales, ahí Yo quiero bailar cantando, yo quiero gozar tomando, con el sanguanero de mi tierra tropical Yo quiero bailar cantando, yo quiero bailar cantando, yo quiero bailar cantando, yo quiero gozar tomando, con el sanguanero de mi tierra tropical Guadalantay compadre, bueno señor ¡Hale! 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 Hale!